Quiero que sepas que mi corazón en toda situación te va a querer Que cuando te miro siento el amor más grande que puede haber en mi ser Quiero que sepas que quererte a ti me hace de forma muy natural De esta existencia es yo mejor que a mi en esta vida me pudo pasar Y aunque me esté quedando sordo y aunque me esté quedando ciego Y aunque me esté quedando mudo te haré saber que te quiero Aunque yo ya me encuentre viejo aunque esté triste o contento Te haré saber de cualquier modo que estarás en mis adentro Cuando amanece y te puedo ver mi vida se llena de luz total Siento que quiero a los niños y así miro mi gran capacidad de amar Cuando te beso es tan dura la emoción que el corazón palpita más y más Tendré un estado de relajación siento que ya puedo morir en paz Y aunque me esté quedando sordo y aunque me esté quedando ciego Y aunque me esté quedando mudo te haré saber que te quiero Y aunque yo ya me encuentre viejo aunque esté triste o contento Te haré saber de cualquier modo que estarás en mis adentro Si tú por ti estaré la vida entera Como sea yo te amo Y como yo no habrá nadie que te quiera Como sea yo te amo Yo te amaré en el cielo o en la tierra Como sea yo te amo Y mis días a tu lado viviré Como sea yo te amo Y esto es la sabrosura Para ti reina Quiero cuidarte y protegerte mi vida Como sea yo te amo Y sabrás que tú, tú eres mi negrita consentida Como sea yo te amo Así es de loco y ciego yo que al entender y saber lo que siento Como sea yo te amo Con todo mi cuerpo